Dicen por ahí que estás pensando en marcharte a algún sitio especial Planeta absurdo, que te parece un mundo donde el quinto elemento es Bill Murray Un lugar donde se esconde un legendario pergamino Que explica cómo preparar un pastel de kiwi ¿Recuerdas tus nombres? ¡Rodre! ¡Gismo! ¿Recuerdas tus nombres? ¡Muchan! ¡Taberno! Mantente alejado, son gente peligrosa Pero si finalmente vas allí ¡Pon para sal! ¡Por favor! ¡Compra sal! ¡Que no queda! ¡Compra sal! ¡Por favor! ¡Compra sal! ¡Que no queda! ¡Compra sal! ¡Que no queda!